buenos días a todos en esta oportunidad dentro del ciclo de capacitaciones para escuelas medias rurales organizadas por interreconquista les voy a presentar una charla titulada y las plantas cómo se alimentan yo soy antonela cereijo soy licenciada en biotecnología y doctora en ciencias biológicas y bueno espero que disfruten y les guste esta presentación todos tenemos interiorizados de muy naturalizado nuestra vida cotidiana que la forma en que se alimentan los insectos las aves o los animales en general incluidos los humanos sabemos por ejemplo que un herbívoro se alimenta de plantas o vegetales y un carnívoro se alimenta de otros animales son conceptos que por lo general los tenemos incorporados desde chicos pero una planta de que se alimenta cuando yo hago esta pregunta puede que a muchos se les venga a la cabeza esta imagen donde podemos observar a una planta carnívora comiendo un insecto y aunque es cierto que las plantas carnívoras adquieren la mayor parte de sus nutrientes y la energía a partir de los insectos que consumen estas plantas conforman un caso particular dentro de los vegetales y no es lo que hace el común de las plantas incluso si yo pregunto en la sociedad en general en su gran mayoría no hemos visto una planta carnívora en persona entonces vuelvo a la pregunta las plantas de que se alimentan y la respuesta es fotosíntesis es por eso que en esta presentación les voy a hablar de la fotosíntesis haciendo hincapié en los ítems mencionados aquí qué es y para qué sirve una breve descripción de sus etapas y funcionamiento qué relación tiene con los compuestos de reserva en los diversos cultivos los tipos de metabolismo fotosintético que existen un apartado de curiosidades porque estudiar la fotosíntesis y para finalizar qué relación tiene con lo que hacemos en interreconquista entonces para comenzar qué es y para qué sirve la fotosíntesis todos los seres vivos en la tierra necesitamos energía para poder vivir las plantas necesitan la energía para poder crecer y desarrollarse y esa energía la obtienen a partir del sol las plantas son capaces de capturar la energía lumínica del sol y en conjunto con el dióxido de carbono y el agua generar carbohidratos que ya vamos a ver qué es el alimento de las plantas y oxígeno libre esto lo realizan en un proceso denominado fotosíntesis entonces por definición la fotosíntesis es un proceso de transformación de energía lumínica a partir del sol en energía química todos sabemos como todos sabemos las plantas poseen raíces tallos hojas flores y frutos sin embargo no cualquiera de estas partes o órganos de la planta son capaces de realizar la fotosíntesis el proceso fotosintético se realiza en algo denominado tejido fotosintético el cual es fácilmente identificable porque presenta una coloración verde la cual ya vamos a ver más adelante a qué se debe la mayor parte de este tejido fotosintético está constituido por las hojas entonces qué sucede en las hojas la hoja recibe por una parte de agua y sales minerales que también se conoce como sabía bruta a partir de del tallo ya que la planta captura esta agua y sales desde la tierra a través de sus raíces y la distribuye a los diferentes órganos de la planta entre ellos las hojas las hojas además la hoja es capaz de capturar el dióxido de carbono atmosférico para esto utiliza un tipo de células especializadas que son capaces de generar estos poros o células que se llaman estomas estos estomas tienen la capacidad de estar cerrados o abiertos dependiendo la situación y cuando ese estoma está abierto es mediante el cual ingresa el dióxido de carbono atmosférico que es utilizado por la planta para realizar la fotosíntesis entonces a partir del agua y el dióxido de carbono en conjunto con la captación de la energía solar la planta genera los carbohidratos o genera su alimento y libera oxígeno vamos a ver ahora entonces en mayor detalle cómo funciona este proceso para eso vamos a ir haciendo una especie de zoom adentro de la hoja si analizamos una porción de la hoja podemos ver cómo se muestra la imagen de manera simplificada una como es la estructura del tejido de la hoja dentro de la estructura podemos ver a grandes rasgos que presenta una epidermis o como una piel superior una piel inferior y toda una serie de estructuras internas entre ellas tenemos las células estas células que si nuevamente hacemos son podemos encontrar aquí en la imagen una estructura de una célula vegetal la cual nuevamente está compuesta por diversas estructuras en las cuales no nos vamos a enfocar en esta charla simplemente acá vamos a hacer hincapié nos vamos a enfocar en una estructura en particular que es la que nos interesa para esta presentación que son los cloroplastos esta estructura el cloroplasto es dentro del cual se realiza la fotosíntesis los cloroplastos a su vez en su interior como podemos observar en la figura presentan diversas estructuras internas dentro de ellas vamos a hacer el foco o no vamos a hacer zoom en esta estructura que se podría asemejar a un grupo de monedas apiladas la cual se denomina grana y cada una de esas monedas se denomina tilacoide si nuevamente hacemos un zoom sobre esto podemos observar con mayor detalle cómo están dispuestas las tilacoides formando la grana y lo que rodea a la grana se denomina estroma entre las tilacoides y el estroma se produce el proceso fotosintético completo a su vez la fotosíntesis tiene dos fases o dos etapas bien diferenciadas una primera etapa que se denomina fase lumínica y una segunda etapa que se denomina fase oscura y ya vamos a ver a qué se deben sus nombres de esta manera el proceso de fotosíntesis comienza con la fase lumínica la cual nuevamente si hacemos zoom se desarrolla sobre la membrana de las tilacoides entonces en esta primera etapa que como les mencioné se denomina fase lumínica se llama así porque las reacciones que conforman esta primera fase dependen de directamente de la luz no se realizar en ausencia de la misma como les dije anteriormente esta primera etapa se realiza en la membrana de la tilacoide la membrana de esas moneditas apiladas que si lo observamos encontramos allí algo que se denomina sistema fotosintético el sistema fotosintético está compuesto por diversos componentes y proteínas que son los esquematizados en la figura que son los encargados de realizar este proceso de esta primera etapa de fotosíntesis en este lugar en esta en esta primera etapa se produce la captación de la luz de la energía lumínica del sol por algo que es llamado fotosistema el fotosistema estos dos fotos sistemas poseen entre otras cosas algo denominado clorofila la clorofila habrán escuchado hablar varias veces en diversas oportunidades de la clorofila es un pigmento es un compuesto que es justamente el que les da el color verde a las hojas de una planta y son es esencial la clorofila para la captación de la luz solar esto explica entonces lo que les mencioné anteriormente respecto a que la fotosíntesis se lleve a cabo en las hojas y no en cualquier parte o órgano de la planta es justamente porque la clorofila tiene que estar presente para que se produzca la fotosíntesis entonces esta luz es capturada por es captada perdón por por los fotosistemas y esa energía en conjunto con el agua genera a través de un proceso en el cual no vamos a entrar en detalle genera como productos de esta primera fase la fase lumínica genera como productos un compuesto denominado del ph un compuesto de alta energía denominado atp y como su producto genera oxígeno porque destaco lo de su producto o por qué significa que el oxígeno sea un subproducto lo que significa es que el objetivo de realizar la fotosíntesis por parte de la planta no es obtener oxígeno sino que la fotosíntesis la planta la realiza para obtener energía y alimento para poder crecer y desarrollarse y como consecuencia del método que emplea para obtener esa energía y alimento se genera el oxígeno tan importante para para nuestra vida no entonces en esta primera etapa tenemos estos el subproducto oxígeno y los productos nath y atp para que se utilizan estos estos productos los productos de la fase lumínica son utilizados en la siguiente etapa del proceso fotosintético que es la fase oscura esta fase se tiene este nombre o se denomina así ya que las reacciones de esta fase serían independientes de la luz es decir se podrían realizar tanto en ausencia como en presencia de la misma en qué consiste la fase oscura básicamente consiste en un ciclo como se observa en la imagen el cual es denominado ciclo de calvin debido a su descubridor y este ciclo comienza ahí donde indica la flecha en el lugar en el cual se incorpora el dióxido de carbono el dióxido de carbono atmosférico que fue captado por la hoja este dióxido de carbono es incorporado al ciclo y atraviesa una serie de reacciones sucesivas a lo largo de las cuales se van utilizando el atp y el ph que son los productos provenientes de las reacciones dependientes de la luz o de la fase lumínica y como producto como si como producto final de este ciclo o como producto de esta fase oscura se generan el alimento de las plantas que son los carbohidratos qué hace la planta con estos carbohidratos bien si lo analizamos podemos ver que en el tejido fotosintético o en la hoja tenemos la célula de esta hoja y dentro del cloroplasto se produce la fase lumínica como el esquematizó acá en las que se generan como mencionamos antes el atp y en la ph como productos estos atp y en la ph son utilizados en la fase oscura o en el ciclo de calvin en conjunto con el dióxido de carbono y generan estos carbohidratos que los generan en forma de triosas que significa que son compuestos de tres carbonos estas triosas o estos carbohidratos generados del ciclo de calvin son utilizados o derivados a otras vías metabólicas las cuales no vamos a hacer hincapié en esta presentación y son convertidos en sacarosa la sacarosa es el principal alimento que tienen las plantas es el carbohidrato que genera se genera como producto final de la fotosíntesis en plantas la sacarosa es para las plantas lo que sería la glucosa para para el caso de los humanos para nosotros esta sacarosa generada en un tejido fotosintético una hoja es distribuida a todos los órganos de la planta eso lo realiza a través de algo que se denomina floema el floema sería para la planta lo mismo que serían nuestras venas o nuestras arterias entonces mediante este floema esa sacarosa es transportada desde un tejido fotosintético a lo que es un tejido por ejemplo no fotosintético como puede ser una semilla o una raíz en un tejido no fotosintético esa sacarosa es utilizada por las células de esos diferentes tejidos para obtener la energía de esa sacarosa es derivada hacia diferentes destinos o vías metabólicas dentro de la planta que generan la energía que esta planta necesita para poder crecer y desarrollarse y sobrevivir asimismo esa sacarosa puede ser almacenada en diferentes compuestos de reserva entre ellos uno de los más conocidos es el almidón qué cosas entonces conocemos que tengan almidón una de las más conocidas y que más consumimos es la papa la papa es un tubérculo en el cual la planta de papa almacena esa es esos carbohidratos generados en la fotosíntesis en forma de almidón lo mismo sucede para el caso del maíz y el trigo por ejemplo sin embargo no necesariamente se tiene que convertir esa sacarosa o ese carbohidrato generado a otro compuesto de reserva es el caso de lo que sucede con la caña de azúcar la caña de azúcar almacena esos carbohidratos en forma de sacarosa es decir almacena directamente la sacarosa y es justamente por eso que podemos utilizar a la caña de azúcar para extraer el azúcar que consumimos bien a modo muy sintético les quería mencionar que existen diferentes tipos de metabolismo fotosintético de acuerdo a los cuales las plantas se pueden clasificar el más común y el que estuvimos sobre el cual les estuve dando la explicación previamente en el conocido como fotosíntesis c3 en el cual existe un tipo celular en el que se realiza la captación de el dióxido de carbono la fase lumínica y la fase oscura tal como estuvimos viendo hasta llegar a la generación de los carbohidratos mencionados aquí como almidón y sacarosa ejemplos de este de plantas que realizan de cultivos que realizan este tipo de fotosíntesis c3 podemos mencionar al arroz al trigo a la soja y al algodón a modo de ejemplo sin embargo existen otros tipos de fotosíntesis entre ellas tenemos la fotosíntesis del tipo c4 esta fotosíntesis a diferencia de la c3 presenta una separación espacial de el proceso que significa esto que existen dos células como si dos tipos de células como se esquematiza en la figura en las cuales en la primer tipo celular se produce la captación de este dióxido de carbono el cual es incorporado a un compuesto intermediario para posteriormente ser transferido al segundo tipo celular donde se genera el ciclo de calvin y la producción de los compuestos y los carbohidratos de almidón y sacarosa entonces qué ventaja le da esto a la planta que este dióxido de carbono que es captado más eficientemente y almacenado en este compuesto intermediario en la primera célula para ser posteriormente transferido al segundo tipo celular de esta manera la mayor eficiencia en la captación de este dióxido de carbono hace que la fotosíntesis en este del tipo c4 se produzca con mayor eficiencia ejemplos de plantas que presentan este tipo de metabolismo fotosintético podemos mencionar al maíz a la caña de azúcar y al sorbo finalmente existe lo que se conoce como fotosíntesis del tipo cam está este tipo de fotosíntesis presenta una separación del tipo temporal que significa esto que el proceso se genere se produce todo dentro de una misma célula pero están separados temporalmente es decir una sección del proceso se tiene que realizar obligadamente durante la noche mientras que el resto del proceso se realiza durante el día qué sucede como les mencioné al principio en las plantas para poder captar el dióxido de carbono atmosférico lo hacen a través de esos estomas y que son esos poros que se generan en el tejido de la planta para esos mismos estomas por los cuales captan el dióxido de carbono aparte la planta aparte de captar el dióxido de carbono por esos estomas también pierde agua por transpiración entonces imagínense que una planta está en un en un ambiente desértico con escasez de agua y elevada temperatura si abre los estomas durante el día para poder captar el dióxido de carbono pierde mucha agua lo cual es una desventaja para la planta porque si tiene escasez de agua y encima pierde el agua que tiene internamente en sus tejidos hace que la planta termine muriendo o sufriendo un estrés severo por por falta de agua entonces qué ventaja le da hacer este tipo de fotosíntesis con separación temporal de fotosíntesis cam le da la ventaja de que la planta abre los estomas para captar el dióxido de carbono atmosférico durante la noche entonces capta durante la noche ese dióxido de carbono atmosférico lo almacena como en una molécula temporal en un compuesto intermediario en un compuesto intermediario temporal y durante el día lo termina de procesar realizando el ciclo de calvin para generar los carbohidratos de esa forma la planta abre los estomas durante la noche no pierde el mismo nivel de agua que perdería si los abre durante el día de esta manera la planta conserva el agua que tienen sus tejidos no la utiliza más eficientemente y puede seguir captando el dióxido de carbono y realizando una fotosíntesis durante el día capta el dióxido de carbono lo almacena temporalmente cuando es de día puede completar el ciclo realizando la fase lumínica y completando la fase oscura mediante el ciclo de calvin ejemplos de plantas que tienen este tipo de fotosíntesis cam encontramos al ananá al aloe y a las orquídeas por ejemplo bien llegamos al apartado de curiosidades y en este punto les quería comentar que por ahí cuando uno habla de fotosíntesis lo primero que se le viene a la cabeza son las plantas las plantas son las que hace fotosíntesis las plantas son las que generan el oxígeno pero sin embargo no solo las plantas realizan fotosíntesis sino que se ha visto que las algas son la mayor fuente de oxígeno del planeta incluso mucho más que los bosques terrestres cuando hablo de algas me refiero tanto a las macro como a las micro algas las macro algas son por ahí las que uno ve en los documentales o cosas así que muestran los fondos de los océanos mientras que las micro algas son estas que le dan estos coloraciones que muchas veces puede que puede que hayan visto en los lugares donde de agua como lagos y demás que tienen esa coloración verde se deben a las micro algas se estima que en las algas en general participan alrededor del 70 por ciento de la fotosíntesis global e incluso los océanos estudios recientes han mostrado que los océanos han capturado alrededor del 40 por ciento del dióxido de carbono emitido por humanos esto destaca la importancia que tienen aparte de los bosques y los los árboles que existen a nivel mundial la importancia que tienen en esta en esta generación de oxígeno y descontaminación del planeta de alguna forma las algas entonces no sólo las plantas realizan fotosíntesis y nos liberan o nos dan el oxígeno que necesitamos incluso ahí está ahí de muchos proyectos hay un auge últimamente es muy interesante respecto a la utilización de las micro algas como una forma de sustentabilidad como por ejemplo en el edificio este que indica la imagen se ponen hay proyectos en los cuales ponen incluso hay algunos ya realizados en los cuales ponen como si fuesen paredes de vidrio que parecen peceras las cuales están llenas de micro algas de esta forma generan el oxígeno para ambientar o climatizar oxigenar los edificios o los lugares o demás son proyectos muy interesantes ya que sería una forma sustentable la tenerlas las micro algas realizando la fotosíntesis con la misma luz solar y generando el su propio alimento y además generando el oxígeno también recientemente un proyecto muy interesante de la de la nasa para realizarlo en la estación espacial internacional en el cual estaban evaluando poner generar el oxígeno en la estación mediante los cultivos de micro algas en lugar de tener que llevarse los tubos o bueno los llevarse el oxígeno desde la tierra hacia la estación espacial para poder alimentar la estación con el oxígeno llevados de la tierra poder generar la su propio oxígeno a través de los cultivos de micro algas este es un proyecto relativamente reciente y han tenido algunas pruebas piloto que parece ser que están funcionando muy bien así que es muy interesante todo lo que es en cuestión de micro algas y fotosíntesis y demás otra otra curiosidad que por ahí se genera es la pregunta de si es malo tener plantas en la habitación o dormir en la misma habitación con las plantas si bien es cierto que las plantas durante la noche respiran igual que lo hacemos todos consumiendo oxígeno y liberando dióxido de carbono los niveles de dióxido de carbono que generen o los niveles consumidos de oxígeno de oxígeno son muy ínfimos en relación a el oxígeno que necesitamos es decir que eso de la pregunta si es malo dormir con plantas en la habitación porque nos pueden consumir el oxígeno y podemos quedarnos sin oxígeno es totalmente un mito los niveles de oxígeno consumido por una planta son muy pequeños para que nos quedemos sin oxígeno sino imagínense que si son dos o tres hermanos en una familia y comparten la habitación se terminarían muriendo mientras duermen porque no podrían respirar todos al mismo tiempo así que esto es un mito se puede tener plantas en la habitación no hay ningún problema bien yo les vengo hablando ya hace 25 minutos sobre el proceso de fotosíntesis que es la fotosíntesis como como genera los alimentos la planta pero por qué es importante o para qué necesitamos saber y estudiar la fotosíntesis bien existen diversos factores ambientales que afectan de forma directa o indirecta a la fotosíntesis ya sea la eficiencia con la que se realiza incluso el contenido de clorofila entre otras diversas características de la planta estos factores pueden ser como por ejemplo lo que puede ser una en los cultivos unas una sequía una salinidad una inundación temperaturas extremas una nubosidad prolongada o incluso los factores bióticos como puede ser el ataque de insectos o el ataque por ciertos enfermedades de la planta entonces porque es importante ya que todos estos factores influyen en la fotosíntesis porque es interesante conocerla en los últimos años o ya hace varios años están y nos vemos ante la necesidad dada el elevado crecimiento poblacional que existe a nivel mundial nos vemos ante la necesidad de obtener una mayor producción de alimentos es por eso que existe un gran interés en diferentes programas de mejoramiento para obtener así variedades de plantas de cultivo adaptadas a diferentes condiciones ambientales teniendo también en cuenta el cambio climático que existe en la actualidad en las cuales afectan de manera directa a los cultivos generando unas importantes pérdidas en la producción de alimentos de esa forma se necesitan existen muchos programas de mejoramiento los cuales pueden ir desde un mejoramiento tradicional clásico hasta la incorporación de técnicas de ingeniería genética biotecnología y demás independientemente de esos programas de mejoramiento utilizados en todos ellos se necesita analizar o estudiar las diferentes variedades obtenidas por ese mejoramiento y dentro de ese análisis uno busca obtener variedades más tolerantes a las condiciones adversas en las cuales uno lo esté estudiando en ese sentido entonces las las mediciones o la utilización de las medidas de características fotosintéticas o cuestiones relacionadas a la fotosíntesis son una herramienta fundamental al momento de analizar y encontrar o seleccionar variedades que sean tolerantes o más susceptibles a dadas condiciones de estrés a las que uno los enfrente entre estas características podemos mencionar la medida de la tasa fotosintética que es la eficiencia con la que realiza la fotosíntesis el contenido de clorofil al cual también es afectado por estas condiciones adversas enzimas asociadas las enzimas son proteínas que realizan tienen ciertas funciones a nivel celular metabólico y que se ven afectadas muchas veces en dadas condiciones la captación de dióxido de carbono lo cual es fundamental para la fotosíntesis la apertura estomática como les mencioné al principio la apertura o cierre de los estomas se puede regular en ciertas condiciones y es una característica que puede ser mejorada y hay muchos grupos de investigación trabajando en esta en poder regular esta apertura estomática para brindarle a la planta beneficios ante ciertas condiciones que pueden ser estresantes así como también el potencial hídrico que es el contenido de agua en la planta todas estas características son una herramienta fundamental y que se utilizan para la selección de los programas de mejoramiento es por eso que es importante conocer y saber respecto a la fotosíntesis además existen trabajos grupos que analizan tienen a la fotosíntesis o las características fotos sintéticas como marcadores o indicadores de la genética de una variedad o de una especie qué significa esto existen grupos por ejemplo que analizan el mismo cultivo en diferentes obtenidos de diferentes partes del mundo de diferentes geografías y determinan ante una misma condición esas diferentes esos diferentes cultivos es el mismo cultivo obtenido diferentes zonas geográficas lo analizan respecto a sus características fotosintéticas y esas características les sirven para catalogar las o seleccionar las o clasificarlas de acuerdo a las mismas ya que son marcadores a nivel genético así que también desde este punto de vista la fotosíntesis es una herramienta muy interesante para la investigación y para avanzar en lo que es obtener cultivos mejorados finalmente y para cerrar esta presentación les quería mencionar muy brevemente qué relación tendría entonces todo lo que les hablé de fotosíntesis con lo que hacemos en interreconquista en la estación experimental de reconquista existe varios grupos que estudian y analizan cultivos tanto en lo que es manejo de cultivos como búsqueda de materiales adaptados a diferentes condiciones esto tenemos existe la posibilidad de realizarlo tanto a campo como en invernadero o como cámaras de crecimiento y en este estudio y análisis de los diversos cultivos que tenemos en la experimental la carla la medición o la determinación de características fotosintéticas es justamente una de las herramientas de selección sólo a modo de ejemplo a cabo les puse una foto de un equipo que se utiliza para medir entre otras diversas cosas y características este equipo puede medir la tasa fotosintética este es uno de los de los chicos del equipo que están midiendo la tasa fotosintética en plantas en diversas condiciones aquí está de más cerca esto permite realizar un análisis y una selección justamente de las plantas sometidas a diferentes condiciones de acuerdo a la tasa fotosintética además que se puede medir el potencial hídrico y otras diversas características y acá simplemente les dejo también una imagen de una extracción en la cual podemos observar la clorofila obtenida a partir de las hojas es por esto que bueno en interreconquista tenemos la capacidad y usamos tenemos relación con lo que es la fotosíntesis y lo utilizamos como una muy buena herramienta para selección y estudio o análisis de diferentes materiales de cultivo bueno y eso es todo espero que les haya gustado la presentación ahí les dejo mi mail de contacto por por cualquier consulta y bueno muchas gracias por su atención bueno